¡El PANABLOGGER! ¡YEY! ¡Hola, PANABLOGGERS! Este video es especial porque en este video voy a felicitar a un niño. Un niño que cumple 9 años. El nombre de este niño es Isaí Estrada. ¡Hola, Isaí! Quiero felicitarte porque cumples 9 años. Me pidieron este video para que te felicitaras, así que... ¡Felicidades! ¡Que Dios te guarde mucho tiempo! ¡Felicidades! ¡Que te dé muchos años más! Espero y te la pases muy, muy, muy bien. Espero que cumplas muchos años más y que comas mucho, mucho pastel. Dale un abrazo fuerte a las personas que más quieres. Espero y te den muchos regalos. Comas mucho pastel y te pongas gordo como yo. Bueno... Eso no. Pero espero y te la pases muy bien, la verdad. Me han dicho que te gustan mis videos y eso es genial. Eso es una buena decisión. No dejes de estudiar. Nunca te apartes de Dios y échale ganas en todo lo que hagas y te va a ir muy bien. Y bueno, ¡Felicidades! ¡Es kinda blu! ¡Y fundedá! ¡Felicidades! ¡Y comida! ¡Felicidades! ¡Felicidades!